Hey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres Bulma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila, que hoy tu novio ya no va a venir Se acostó a dormir Tranquila, que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa, te la das de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mientele a él, no me mientas a mí A mí no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Será que el bobo ese no te está haciendo feliz Y yo a tu novio, vale, fuck you Que yo soy tu fucker Tu fucker Y aunque él te diga I love you, tú amas a la lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si está conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Este vino fallao y ahora quiere cambiarlo Tranquila Yo y tu novia acá no va a venir Se acabó tú a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Mami mira que jugada Te sacaba y le puse una almohada Y ahora venís con esa ale, no te me hagas Me responde la historia y pero de frente nada Te me haces la complicada Pero de rato venís baila un poquito Me tira un pa' de besitos Quieres tirar el anillo Ya, ya No sé qué pasa Que ella no quiere ir a casa al otro Llama y lo rechaza Ella no quiere saber nada Ya, ya Y ahora quieres conmigo Pero anda intranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla Lótale espacio, mami Tranquila Que hoy tu novia acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celosa Hey, FMK Big One Nena de Argentina Hey, lady Los de la espacio, mami Los de la espacio, mami Venís conmigo, baby Fifty-one Suelo no ven que la casa está argentina Ya, ya